¡A ver, colega! ¡Contacto! ¡Corta! ¡Va una granada cegadora! ¡Descienden enemigos sobre la zona! ¡Cuidado! ¡Tongo una Claymore! ¿Moriste o...? No. ¿Has repitido? Me ha estado buscando. Están aquí encima de mí. ¡Estoy de tiempo! ¡En el mapa táctico! ¡Dadles caza! ¡Vaya liada te he hecho, chaval! ¡No te la creas ni tú! ¡Blandaje aquí! ¡Tenemos una caja de blindaje aquí! ¡Menuda liada! ¡Ahí hay un tío arriba! ¡Joder! ¡Y me pilla recargando, tío! ¡Se me han acabado las balas y no me da cuenta! ¡Es un normal! ¡No se me ha retirado esta mierda porque paga lo que hago! ¡Va la sabiendo! ¡Aquí tenemos una caja de munición! ¡Coloco Claymore! ¡Cajas de suministros marcadas! ¡Están en el redondo! ¡Aseguradlas! Uno por debajo del redondo. ¡Va una granada cegadora! ¡Vamos! ¡Mosquitos! ¡Desplegado! ¡Vamos! ¡Es el mismo de antes! ¡Es el mismo de antes que estaba al otro lado! ¡Se me queda el arma como pillada tú! ¡He marcado una listo que suministra! ¡Tu pelotón está en la zona segura! ¡Y las manos también! ¡Y las manos de banco pues! ¡Puedo por él! ¡Una caja de suministros menos! ¡Llega dos! ¡Aquí tenemos una caja de munición! ¡Hay gente por aquí! ¡Escucho el audio! ¡Mosquito aliado desplegado! ¡Están en el redondo! ¡Una entrega de armamento de camino! ¡Cuidil! ¡Escucho el audio! ¡Está metast каких así! ¡Escucho el video! ¡Escucho el video! ¡Escucho el video! ¡No! ¡Se va! ¡Escucho el video! ¡Masatorn! ¿Cheцо de tenemos para cima de nosotros? ¡Ahes! ¡Escuchemos de armas yclickos! viene otro, viene otro adiós, bueno, no hay otra cosa ah, estoy frío bajando te voy, viene el nist corta eeeh hay contratos valiosos en juego eeeh, buena parte buena quería decir las dos cosas antes dicho, antes dicho te lo vas a querer Q en vez de tu lo que pasa digo te lo vas a dar cuenta esas cosas esas cosas humillan tío, como le diga el otro algo cargas de suministros aseguradas contrato completo alguien también, no sé dónde los drones tienen tu posición te han descubierto Vale, en la biblioteca Atención, el reconcimiento aéreo hace otro barrido ¿Compramos las armas ya o nos esperamos? No, ¿a qué? Tranquilo Vamos a hacer lejos, espera, espera No le das nada, no le das nada A ver si no puede bajarlo de ahí, ¿no? Pongo una mina Tupipo Tupipo Mira la pierna, mira la pierna, mira, ven No puede bajarlo de ahí El otro está aquí Avanzo Hay 10 pelotones activos sobre el terreno ¿Escucho gente por detrás? ¿O arriba? Está aquí ¡Están dando! Marchad a la zona segura Manteneos en cabeza en pelotones eliminados No aflojes Tomales Tengo que comprar algo, ¿no? Voy ¿Por acá? Te asusta, 39.000 ¿Dónde podemos ir a comprar? Allí, a esta de aquí, ¿no? Al cementerio Dale Dale ¿Apuntan? ¿De dónde? Pues de ahí Del cementerio Zona más o menos No veo, no veo ahora dónde Aquí hay uno, ¿crees? Aquí hay un enemigo Lo veo por la espalda Lo veo por la espalda Lo veo allí Vamos a fumar la ventana Lo tienes, ¿no? No tengo aquí de todo tirado al suelo, ¿eh? Cógete Tira, tira de todo Tira UAV UAV Estación de suministros enemiga desplegada Voy hacia allá Solo quedáis 10 Podéis ganar Guardián aliado Listo Tomale, toma, toma Toma, toma, toma Me he comprado Ahí tiene Dos y dos Uno y uno Solicito artillería en esta posición De acuerdo Ataque de Montero en marzo Madre estego de taquito Le he roto a uno ahí en la torre Preparaos El resurgimiento está a punto de terminar Venta aquí conmigo Venta aquí conmigo Venta aquí conmigo Impacto positivo Otro en la torre Se vende a la torre El gas está avanzando Yo me pincho Yo me pincho Vámonos Vámonos de aquí para abajo Ah, que bien, eh Me he dado segundos Vale Sí, pero eso me ha servido Cuidado, cuidado, cuidado Date de onda Baja, baja, trao Baja, baja, baja Ataque aéreo de precisión Aliado en camino Hay gente ahí abajo, eh Gente ahí arriba, tiene uno El resurgimiento está desactivado Esto acaba aquí Solicito un vuelo de reconocimiento Me dejaron chantar el tío aquí Tengo gente aquí al lado Quiero darme Otro abajo Eliminaciones, pelotón Seguid así Habéis llegado Atención El UAV abandona la zona Hoy no ha quedado el agua Quedan tres pelotones en la zona Atentos Estás que te sale, soldado Que no pare la racha Vale Mira, pilla el especialista Munición de bajo calibre marcada Tú tienes ya Sí La zona es una mierda Así que vamos a aguantar un poco Vale, perfecto Este está Aquí, rotando Estoy viendo a uno Blanco abatido El otro ha batido No, el otro ha sobrevivido Vale Tengo una V y me ataque El ataque es aguántalo 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 todo Solicito reconocimiento por aquí Ataque aéreo hostil cerca Voy a lanzar humo Tírale el ataque Tírale el ataque Nos lanzan una termita Tiro una granada de humo Ataque aéreo aliado en la zona Vale, creo que están para abajo Creo que están para abajo Porque el ataque no ha dado a nadie Mosquito hostil en línea El gas se acerca La zona segura os queda lejos Poneos en marcha cuanto antes Queda uno solo, eh Eso que está tirando el humo Aquí, conmigo, conmigo Conmigo Voy a lanzar humo Movimiento Revive, revive Revive Sal, sal, sal del mosquito Sal, sal, sal Está ahí, está ahí en la torre Aquí, aquí, aquí en el cementerio Está metido Los cabrones, no tenían ninguna posibilidad Muy bien Posición recibida, estamos en camino Descansaos y esperad Descansaos y esperad Vamos allá Realizado Joder, ganó la partida que ha hablado con un puto retrasado En mis ojos Grábala, por favor Y escúchate eso De margen el cudo De que viene Jajajajaja Jajajaja En todo el colapso Grábala, grábala, grábala Te vas a escuchar Hago 16 y me pone maquinista Y a ti te pone inmortal Jajajaja Los manos, no descansan Trabajar Si, está aprendiendo a hablar lo mejor Vale, pero...